Repiten después de mí, amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la primera cuestión que tengo que decirles es, ah bueno, me presento, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y tengo algunas iniciativas de evangelización ya por internet. Entonces, esta charla voy a tomar de tres videos que ya tengo en mi página de internet. Al final pondré algunas tarjetitas para que lo puedan tomar y ya si quieren entrar a cada una de las charlas en donde trato con más extensión esto. La primera charla que ya está en el internet se llama Los Católicos y Halloween. Ahí trato un poco más el aspecto histórico del Halloween, dónde viene, etc. La segunda es, en Halloween consolemos a Jesús. Ahí ya tocó más el hecho de lo que el Padre decía. Es decir, que no es tan inofensivo que digamos. Y lo que ocurre antes y en Halloween es para verdaderamente consolar al Señor. Y la tercera charla, que realmente es un video como, las dos primeras son como una hora y la segunda es como media hora. Fue un video, una video respuesta que hice porque en las redes sociales varios estaban católicos, páginas católicas, defendiendo a Halloween. Entonces, ese video se llama Respuesta a los Católicos que Defienden Halloween. Son los tres videos que ya están. Les voy a hacer una síntesis de cosas que digo en los tres para que nos vayamos con lo más importante. Primero, la fiesta del Halloween. Hoy por hoy ya no es una fiesta cultural. Tan no es cultural que la celebran otros países que tienen una cultura tan diferente a la americana. En México hay partes, sobre todo en el norte de México, que se celebra Halloween. Vaya, hasta he visto ciertas cosas en Asia, ¿qué tiene que ver el Halloween con los chinos? Y ya muchos chinos celebran Halloween. Entonces, la primera cosa de los que quieren defender el Halloween, te dicen, es que es algo cultural, es algo de la cultura americana. Hoy por hoy, quizá en el pasado lo fue. Hoy por hoy no es cultural. No es cultural. Segundo, no es raro decir que hoy por hoy el Halloween es un negocio. Vayan a cualquier tienda. Han hecho un negocio inclusive en la Navidad. Y ya Jesús no es el centro de la Navidad. El centro es un barbón gordito de rojo. Santa Claus. ¿Y eso de dónde salió? Pues salió un poco de la Coca-Cola. Porque alguien dice, pero ese es San Nicolás. Pero San Nicolás no es ese. Porque el Santa Claus que nos presentan, inclusive tiene esposa. San Nicolás no tenía esposa, era un obispo. Entonces, vemos cómo el negocio, el comercio, las mismas fiestas que se tiene, las va adulterando, las va cambiando. Y en realidad, al final, hoy por hoy en Estados Unidos, muchas de las fiestas son puro marketing, puro mercadeo, pura publicidad, puro negocio. Rápido, otra cosa que para comprobarles que sí. Sí, se los aseguro que los que aquí son mexicanos y vivieron tiempo en México, se los aseguro que el 5 de mayo no lo festejaban como se festeja aquí. Aquí se festeja más el 5 de mayo que el Día de la Independencia de México. Tanto que muchos americanos nos felicitan de nuestra independencia el 5 de mayo, pero el 5 de mayo es nuestra independencia. Pero ¿por qué el 5 de mayo es más importante, inclusive aquí en Estados Unidos, que en México? Por marketing, por puro negocio. Entonces, lo primero que vamos a decirnos la verdad. Hoy por hoy, no me vengan con el cuento de que Halloween es algo cultural. No lo es. Y tenemos que decir que Halloween trae todo un marketing en aspecto de negocio. Esa es la primera cosa. Si Halloween se celebró 50, 100 años atrás, pues nos puede interesar para historia. Pero hoy por hoy, la pregunta que tú te tienes que llevar es, ¿debo celebrar Halloween sí o no? Tú no vas a contestar sí o no diciendo, hace 60 años, hace 100 años, hace 200 años, si era cultural, era una cosa buena, no había nada malo. Entonces, ¿de qué te sirve que hace 200 años se celebraba de una forma cuando hoy no se celebra así? Entonces, tenemos que ser inteligentes primero. Tú tienes que responder, ¿voy a celebrar Halloween o no voy a celebrar Halloween? Tienes que ver cómo se celebra hoy. Bueno, ya primero ya te comprobé, no es cultural y hay atrás de ello un negocio. Hasta ahí tú dices, pues bueno, el negocio finalmente no es algo tan malo. Pero esto ya va ligado con el aspecto del demonio. ¿De qué manera? Primero hay que entender que el demonio suele trabajar con dos extremos. El primero, pasar desapercibido, el segundo, que lo idolatren. El demonio, para meterse en algo, lo primero que hace es, dependiendo de dónde se quiera meter, pasar desapercibido, que nadie lo note, o aquellos que lo notan y ya lo han aceptado, que lo adoren. Bueno, mucha gente se asusta y, no sé, por esas películas de electrocista, etcétera. Y en este caso, yo les digo, mira, ni te asustes, porque si tienes algo de fe, algo de fe, no se te va a aparecer en la noche y te va a agarrar los pies, porque del puro miedo vas a dejar de pecar. ¿Le conviene asustarte? A los que tienen fe, el demonio nunca los va a atacar de una manera fea. Va a usar la táctica de pasar desapercibido, que no se note. ¿A quién se les muestra verdaderamente feo, horrible, etcétera? Pues a los que lo han aceptado ya, a satánicos, etcétera, y ahí es donde se pone la cosa fea. Pero a nosotros, que tenemos un poco de fe, no esperes que se te aparezca feo. Siempre será desapercibido. Y decía San Juan Pablo II. Decía San Juan Pablo II. La táctica de Satanás consiste en no rebelarse, para que el mal se desarrolle por acción del hombre mismo y se transforme cada vez más en un pecado estructural y se perciba cada vez menos como pecado personal. Ese monstruo, de orgullo, prefiere en efecto pasar inadvertido, no por humildad, sino por eficacia. ¿Qué está diciendo en pocas palabras aquí el Papa? Cuidado. El demonio pasa desapercibido, no muestra la cara, se va por abajo, no porque sea humilde, sino porque sabe que es el método más eficaz, el que le da más frutos. Entonces, atendiendo a esto, de cómo trabaja el demonio, vamos a pasar a un aspecto bíblico. Ahorita voy a conectar todo con Halloween, para que entiendan, pero tenemos que poner las bases. En Efesios, en el capítulo 5, dice San Pablo, ojo con esta cita. Voy a leerla hasta despacio para que la vayamos grabando. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense, atención, pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que le agrada a Dios. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Esta la voy a repetir. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenla a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro, participa de la luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Me trae mi Cristo? Lo importante. Por lo tanto, ya vamos a ver una clave. Si lo festejo, no lo festejo. Yo tengo que ver cuál es la voluntad de Dios respecto al Halloween. Yo tengo que empezar a ver eso. Lo que le interesa a Él. No decir, es que a veces el católico se maneja, ¿será pecado o no pecado? Deja de que si es pecado o no pecado. La pregunta es, ¿lo quiere Dios? Decía San Vicente de Paul, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Ni siquiera estamos llamados a hacer el bien. Estamos llamados a hacer el bien que Dios quiere. Y esa es la pregunta básica. Si a ti no te interesa el Señor, no te va a interesar la explicación que voy a dar ahorita ya del Halloween. Porque el centro es Él. Si para ti Él no es el centro, puedes levantarte, diga lo que diga, te dé las pruebas que te voy a mostrar, no te interesa. Tú lo vas a celebrar, porque Él no es el importante. Dicho esto, yo suelo decir, miren, yo soy un misionero, laico, decimos en México, un Juan charrasqueado cualquiera, pero si hay algún enlace del demonio con el Halloween, ¿quiénes son los que saben del demonio? ¿Quiénes son los expertos sobre el demonio? Los exorcistas. Los sacerdotes que son exorcistas. Pues bueno, les voy a poner solamente un pequeño video de un padre que va a hablar sobre el Halloween. Pero este padre no es cualquier padre, es un exorcista, se llama el padre Carlos Spahn, es argentino, y está trabajando en el sur de México. Tiene una congregación religiosa, ahí, que fundó él. Entonces, dicho esto, vamos a escuchar unos minutitos lo que dice Carlos, no yo, un exorcista sobre el Halloween. Así que no me hagan caso a mí, escuchemos a alguien que sabe bien cómo trabaja el demonio. Entonces, no me hagan caso a mí, este hombre es un exorcista, y ya les dio una pauta de lo que pasa el día de Halloween. Con esto de los disfraces es interesante, porque la cuestión es que yo no entiendo por qué tenemos que esperar que nos diga un exorcista lo que pasa en Halloween, o que nos diga que es una fiesta satánica, cuando nuestros ojos ven por los puros disfraces de qué se trata la cosa. Por puro sentido común, si yo a cualquier persona que esté cruzando la calle, yo le digo, dime lo primero que se te viene a la cabeza cuando digo Halloween, seguramente me va a decir, la Virgen María, un santo, seguramente me va a decir eso o no. ¿Qué me puede decir? ¿Qué se les viene? Sean honestos, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando solamente decimos Halloween? Brujas, diablos, espanto, oscuridad, calabazas, miren, yo explico la calabaza, lo que significa, en el video de los católicos y Halloween, ahí explico quién es esa calabaza, de dónde salió esa calabaza. pero aquí viene la cosa que muchos católicos empiezan a decir, ¿alguien sabe lo que significa Halloween? ¿la palabra Halloween? ¿alguien sabe? levante la mano, si alguien sabe lo que significa Halloween. quizá, quizá, fíjense, está bien el Padre, no sabemos lo que estamos festejando, no voy a celebrar Halloween, y ni siquiera sabes qué significa Halloween. Halloween viene de, víspera de los santos, Halloween, la víspera del día de todos los santos. Y entonces, por eso, hay muchos católicos que dicen, ya ves, es una preparación, para el primero de noviembre, que es el día de, todos los santos. Pero viene la pregunta, si yo le pregunto a alguien, qué significa para ti, 31 de diciembre, ¿cuántos me van a decir, preparación para el día de todos los santos? ¿Ven? Y, muchos, porque no, quieren dejar, esa fiesta, porque la quieren justificar, de alguna manera, si agarran hasta de un clavo caliente, aunque ese clavo, esté 800 años atrás, no, pero, es una preparación, para el día de todos los santos, pues lo habrá sido, 100, 200, 300 años atrás, hoy, es preparación, para todos los santos, te la voy a poner, más fácil, díganme, qué santo, celebraría Halloween, como hoy se celebra, digo, si tú, te vas a justificar, de decir, yo voy a celebrar, Halloween, como víspera, de todos los santos, como preparación, para el día de todos los santos, es decir, pues vas a complacer, a los santos, o sea, te alegras, si yo cumplo años, pues tú me traes un regalo, pero no me traes un regalo, de algo que no me gusta, me va a traer un regalo, que mínimo, le calcules, que me va a gustar, que es eso, de que me vienes a festejar, y me das algo, que no me gusta, pues lo mismo, aquel que dice, yo voy a celebrar, Halloween, por los santos, por la preparación, a todos los santos, pregunta, a qué santo, le gusta, que lo celebremos, como se celebra, Halloween actualmente, qué santo, se alegra, al verte vestido, de bruja, qué santo, se alegra, al ver, vestido de diablo, o de oscuridad, cuando la cita, que les acabo de poner, de Efesios, nos dice San Pablo, somos hijos, de la luz, no somos hijos, de la oscuridad, entonces, esto, es, clave, para entender, si se debe celebrar, o no, pero voy a dar, un argumento, más fuerte, dentro, de, las charlas, estas, que les digo, que ya están grabadas, ahí pongo, el testimonio, del ex satánico, que menciona el padre, y que menciona, varias cosas, hay varias cosas, que personalmente, no me caben, del todo en la cabeza, pero lo importante, es que el mensaje, esencial, es verdadero, lo que dice ese hombre, es verdadero, lo esencial, muchas cosas, pues hablará, desde su psicología, pero este, pero, porque les digo esto, porque una de las cosas, que él dice, es, que el día de Halloween, es el día más importante, para los satánicos, pero que no es, el único día, de preparación, que por lo general, lo preparan, casi un mes, 40 días, antes, de Halloween, recordemos una cosa, el demonio, no puede crear cosas, solamente es como, un mono, que imita, por eso, la eucaristía, la misa, los satánicos, tienen misas negras, el demonio, siempre intenta, burlarse, ridiculizar a Dios, porque él no tiene identidad, él no puede crear nada, ¿qué es lo que hacen? fíjense, a veces, los satánicos, tienen más fe que nosotros, porque si Jesús, no estuviera, verdaderamente presente, en la eucaristía, ¿por qué, se arriesgan, a robar la eucaristía? ¿por qué, se arriesgan, por un panecito? ¿se arriesgan, a profanar, una iglesia, un sagrario? a veces, los satánicos, tienen más fe, que nosotros, habría que ver, después, ¿cuántos pasan, a la capilla del santísimo, que ustedes, la tienen 24 horas? y se ha dicho de paso, estos días, bueno, hasta el 31, pero ya, le estoy diciendo, casi 30 días, 40 días atrás, nosotros, tenemos que estar, protegiendo, a nuestro señor, bien atentos, a la capilla del santísimo, bien atentos, a que como se comulga, mucha gente, no se, va a recibirla, hay satánicos, que se hacen pasar, y no comulgan, por eso, aunque se, yo siempre recomiendo, siempre recibirla, en la boca, siempre, aquí se permite, también, en la mano, pero la regla es, si la recibes en la mano, la tienes que consumir, enfrente del padre, o enfrente del ministro, extraordinario de la comunión, cuando no está pasando eso, ojo, porque ya saben, lo que hacen, como profana, la eucaristía, entonces, voy a poner, un video, que fue como hace dos años, dos, tres años, una amiga, que vive en Texas, y que trabaja, en el ministerio pro vida, y oran, afuera, de las, abortuarios, no son clínicas, abortuarios, y de pronto, llega, un señor, y vamos a ver, lo que ve, es de muy mala calidad, el video, porque lo tomó con su celular, ella no estaba esperando, que llegara ese señor, entonces, vamos a ver lo que pasa, y ahora lo explico, con detalle, let the gods, that did not create heaven and earth, perish from the earth, and from beneath these heavens, thus shall you say of them, let the gods, that did not create heaven and earth, perish from the earth, and from beneath these heavens, thus shall you say of them, let the gods of abortion, that did not create heaven and earth, perish from the earth, and from beneath these heavens, at the name of Jesus, you chose our ancestors, to be your own special people, accept the sacrifice, which we offer, on behalf of all Israel, protect your chosen people, and make us holy, free those who are slaves in foreign lands, what happened? They were there, they were there, the pure 31, and this guy, that looks like if he was a nurse, he saw how he threw water, and he began to sparse it from all sides, and then he went to the basement, which is where they are, where they are now, where they have the abortions, what happened there? Look, we know, my friend told me, he 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 told me, curioso que sea en 31 de diciembre, curioso que sea en un lugar donde se abortan bebés, la relación del aborto, ¿a quién le interesa más que los bebés no nazcan? A Satanás, ¿por qué? porque todo bebé está llamado a ser un adorador de Dios, y Satanás no quiere, que los seres humanos hagan lo que él fue invitado a hacer, pero por soberbia no quiso hacer, él estuvo llamado a ser un adorador de Dios, y él dijo, non serviam, no serviré, y por eso, lo mencionó el padre en la homilia, por eso la agarra contra nosotros, contra Dios no puede, y la agarra contra nosotros, tampoco contra nosotros puede, si nosotros estamos en el bando correcto, como lo dice San Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? o sea, esto, no les tendría que dar miedo a ustedes, si verdaderamente están del lado del Señor, porque si estamos con él, ni el demonio puede hacer, a San Agustín decía que el demonio, es como un perro, amarrado, Jesús en la cruz ya venció al demonio, él no nos puede hacer nada, siempre y cuando, no nos acerquemos, porque un perro, por muy amarrado que esté, si te acercas, pues que crees, que te va a lamer, no, te va a aventar la mordida, por eso nos tienta, el demonio solamente puede tentarnos, engañarnos, que es una tentación, un engaño, para que te acerques, y ahí, sopas, viene el mordidón, pero si no te acercas, a él, si estás del lado, del que lo venció, que temor tienes, no, un católico no es, un católico no debe tener miedo, ni al demonio, ni al demonio, no por tus fuerzas, porque tú solito, delante del demonio, ahí pierdes, pero con aquel, que ha vencido al demonio, al mundo y a la carne, que temor tienes, no tendrías que tener temor, entonces, el ex satánico, habla, de lo que hacían, este, 40 días, 50 días, antes de Halloween, lo que hacían, primero, para que les ponga, ese aspecto, a veces, le ponen, cuestiones a los dulces, hay que tener que cuidar, también con los dulces, vean las noticias, y muchas veces, hay cuestiones de esas, por ahí, pero, menciona también, profanaciones, que es profanaciones, las profanaciones, son, ofensas, a lo sagrado, meterse a fuerzas, a un templo, robar la eucaristía, todo eso, y entonces dije, yo traté de dudar, dije, ¿a poco sí, 30, 40 días, antes de eso, verdaderamente, pasa eso, yo les, motivo, hacer lo que yo hice, me metí a internet, y empecé a buscar, puse, profanaciones, la charla, la di como en el 2013, puse, profanaciones, septiembre, octubre, de 2013, wow, los casos, de iglesias, robadas, del santísimo, robado, de iglesias, profanadas, quebradas, las imágenes, pintadas, en el mundo, wow, las profanaciones, en los, cementerios, muchos, en Colombia, me encontré, muchas noticias, de Colombia, que en septiembre, cerca de octubre, muchas profanaciones, y entonces, les presento rapidito, algunas, de ese tiempo, de 2013, y les voy a presentar dos, hoy mismo busqué, profanaciones, 2015, septiembre, octubre, a ver que encontraba, y salen casos, o sea, no es mentira, lo que estaba diciendo, este señor, antes de Halloween, hay una preparación, de esta gente, para hacer sacrilegios, se los presento, esta, es una propagación, del 2013, cuando di la primera charla, de esto, en la nacional de Argentina, se metieron, hicieron del baño, en el altar, tiraron la virgen, rompieron, sacaron todas las hostias, esto fue, en el 2013, si alguien no me cree, tomen la fecha, busquen en internet, y esto pasó, en la catedral, en la catedral de Argentina, en el mismo 2013, una profanación, a una parroquia, en la charla, donde explico, esta profanación, aquí sacaron el, se robaron el sagrario, leo, en esa charla, leo la carta, que escribe el sacerdote, dolorido, nunca creí, que me iba a pasar, algo así, porque si un sacerdote, o no, aunque sea un sacerdote, un católico, que realmente cree, que Jesús está presente, en la Eucaristía, le debe doler, cuando alguien se roba, la Eucaristía, porque sabe, en qué va a parar, va a ser pisoteada, va a ser orinada, va a ser defecada, y es nuestro Señor, por eso, por eso, esas charlas, ya van entendiendo, porque esa charla, le llamé, en Halloween, consolemos a Jesús, déjate de andar festejando, primero, no es una fiesta, que debería estar festejando, y más bien, el tiempo, en el día de Halloween, tendríamos que estar, delante del Santísimo, haciendo actos, de desagravio, de reparación, por todas las ofensas, que recibe nuestro Señor, esos días, estas días, del 2015, si ven, Buenos Aires, septiembre, 15, del 2015, de este año, que hicieron, se metieron, bueno, ya no tengo que explicarlos, vean, en Tarragón, ahí Dios no existe, vean, como dejaron a la Virgen, investiguen, pongan, Buenos Aires, profanación, 15 de septiembre, de 2015, y lo van a ver, esto pasó este año, esta otra, en España, el 30 de septiembre, de 2015, tiraron, voy a leer la nota, para que vean, lo que hicieron, porque cualquiera diría, son ladrones, ladrones, curiosamente, estos no se llevan el dinero, tú dices, rompieron las puertas, hicieron todo eso, porque se querían llevar el dinero, ¿cuál dinero? vean, nada más, esta, les voy a leer la nota, periodística tal cual, fue, en Bigastro, España, los asaltantes, se llevaron el Santísimo, y robaron la corona, de la Virgen, en la parroquia, de Nuestra Señora de Belén, de este municipio, alicantino, en la madrugada, del viernes, al sábado, pasados, un grupo de asaltantes, forzaron la entrada, de la parroquia, de Nuestra Señora de Belén, en el municipio, alicantino de Bigastro, y provocaron, múltiples destrozos, en el interior del templo, cuando llegó a la iglesia, el parroquio, en la mañana del sábado, encontró el sagrario, destrozado, arrojado en el suelo, y el Santísimo, había desaparecido, entraron, y profanaron el sagrario, se llevaron el Santísimo, relata el parroquio, de esta iglesia asaltada, que aclara, que aunque se ha hablado, de robo, se trata, de un ataque, religioso, dice el Padre, también robaron, la corona de la Virgen, pero sobre todo, se trata, de una profanación, es decir, una ofensa directa a Dios, no es que les interese, el dinero, van a ver, la corona robada, pertenecía, a la Virgen de Belén, patrona de Bigastro, que este domingo, ha salido, en procesión, con motivo, del tercer centenario, de la imagen, este sacerdote, tuvo que contemplar, desolado, al llegar a la parroquia, como algunas, de las sagradas formas, habían sido, arrojadas al suelo, y pisoteadas, y muchos de ellas, habían desaparecido, los asaltantes, destrozaron, asimismo, parte del templo, llegando, a arrancar, el sagrario, y robaron, la corona de la Virgen, de Belén, patrona del municipio, así como, tres cálices, a pesar, de los robos, el párroco, sostiene, que se trata, principalmente, de una profanación, y de un ataque, contra la religión, ya que el dinero, en monedas, que había en el templo, no fue sustraído, si estos eran ladrones, pues van directo, para el dinero, porque alguien podría decir, pero se llevaron cálices, seguramente, para venderlos, para venderlos, no, para hacer sus misas negras, ¿qué crees? que muchos de los cálices, y de las coronas de la Virgen, muchos ni siquiera, son de oro, son chapeados de oro, nada más, o sea, que es tan poco, que le va a sacar algo, y esto, esto pasó, ya este año, este año, por lo tanto, propuestas, para celebrarlo, ¿qué hacen, los que quieren justificar, esta, esta fiesta, para celebrarla, dicen, ok, ok, hoy, hoy no se celebra, bien, hoy, está relacionada, con el satanismo, hoy, es algo, feo, terrible, del diablo, pero, a ver, por qué no, mejor, pues vestimos, a los niños, de angelitos, de santos, y que vayan así, a recoger dulces, no con un disfraz, feo, que se pongan uno bonito, ¿cuál es el problema? Bueno, pues vamos a responder a esto, a ver si verdaderamente, esa es la solución, hay una cosa, que se llama, religiosidad popular, ¿qué es la religiosidad popular? son cuestiones, que ya tenían la cultura, y que llega la fe, y agarra lo bueno de esa cultura, y lo eleva a Dios, lo de lazo, cuando se casan, lo de lazo es muy mexicano, eso no lo van a ver en Europa, porque eso es de los indígenas, los indígenas agarraban, el hallate del, del, del hombre, y lo hacían como lazo, para amarrar cuando se casaban, un signo bueno, aunque no era católico, ¿qué hace la iglesia católica? lo bueno que tienen los indígenas, nosotros lo tenemos que quitar, lo agarramos, y lo subimos a la fe, para que tenga un sentido, lo planificamos, esa es una inculturación, pero, el que quiere vestir, a los niños de angelitos, para decir, bueno, vamos a inculturar esta fiesta, vamos a sacar lo bueno, lo bueno es que se diviertan los niños, que, y pues ya no van a estar en las cosas malas, disfraces malos, no hay que ser ingenuos, porque los obispos dicen que hoy, la religiosidad popular, se tiene que purificar, se tiene que depurar, ¿por qué? porque está muy contaminada, por superstición, ejemplos, mucha gente agarra agua bendita, le hace así, hasta ahí viene, ¿por qué? porque el agua bendita significa, recordar mi bautismo, por eso al entrar a misa, yo lo agarro, y reafirmo mi bautismo, y hago la señal de la cruz, pero no sé si han visto, si hay alguien que lo hace, no se dé color, agarra agua bendita, y le hace así, para atrás, eso es un resguardo, eso es superstición, eso no tiene nada que ver, con nuestra fe cristiana, o sea, como para cubrirse las espaldas, eso es superstición, ¿cuántos se ponen, su medalla de San Benito, creyendo que si no, ahora sí, cae un rayo, y no me pasa nada, superstición, el crucifijo, es para que no se me olvide, lo que le he costado al Señor, para que me recuerde, que tengo que ser coherente, con mi fe, ¿cuánta gente invita al sacerdote, ay, padre, me va y me bendice la casa, pero lo que está pensando es, cuando me bendiga la casa, pues ya si llega un temblor, no se me cae, no, no, la bendición significa, que cuando llegas a bendecir tu casa, dices, Señor, esto es tuyo, no es mío, te lo consagro a ti, esté de pie, o se caiga, todo es tuyo, ¿cuántos verdaderamente, se acercan a una imagen, yo he visto capillas, por ejemplo, del Santísimo, donde está el Santísimo, y hay alguna imagen, y llega la gente, entra, y directito a la imagen, oye, espérate, el Señor en la Eucaristía, no es una imagen, está verdaderamente presente, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, la fe, religiosa, está contaminada, entonces, no nos vengamos con que, bueno, vamos a vestirlo de angelitos, mira, si en otras cosas, no estamos bien, voy a poner un caso más, una vez estaba debatiendo, con un universitario, supuestamente formado, en España, de una zona, en donde se celebra, la Semana Santa, con procesiones bellísimas, etcétera, en Sevilla, y este, presumía, de ser, de la cofradía, de la, Nuestra Señora de los Dolores, y él es uno, fíjense, él es uno, que cada año, lleva, cargando a la Virgen, de los Dolores, de la famosísima, famosísima procesión, de Semana Santa, adivinen, de que estábamos debatiendo, él estaba a favor, del aborto, estaba a favor, de los, mal llamados, matrimonios, homosexuales, oye, tú dices, que conexión hay, entre las dos cosas, pues, esto, de salir con la Virgen, es otra cosa, pero no es una experiencia, de fe para esa persona, y no nos mintamos, cuando sabes, lo que está pasando, estos días de Halloween, querer vestir, a tus niños, de angelitos, etc., es solamente para calmar, tu conciencia, pero tenemos que tomar, decisiones más fuertes, más fuertes, más serias, fíjense, muchas veces dicen, pero son niños, y van a ver, a los compañeritos, y si ellos, no salen, a pedir dulces, y se visten, se van a burlar, de ellos, papás, esto, grábenselo, esto es sumamente importante, el padre mencionó algo, al respecto, en la homilía, grábenselo, estamos, en tiempos, muy complicados, y vienen peores, y si no aprenden, nuestros hijos, a defender, su fe, a pesar, de las burlas, cuando la cosa, se ponga peor, ya no les digo, ni siquiera, van a decir, en nombre del padre, van a correr, los niños, de Siria, están dando, su vida, su vida, y basta, que renuncien, a su fe, y un niño, está dando su vida, no importa, córtenme la cabeza, en Siria, y eso está pasando, qué fe, tienen esos hermanos, lo han perdido todo, y exponen, su fe, ahora, como tú y yo, vamos a ser capaces, de que si se viene, una persecución, dar la vida, por Jesucristo, si ni siquiera, eres capaz, de soportar, la burla, por no haber festejado, Halloween, lo mejor, que tú puedes hacer, con tus hijos, es más, te lo voy a cambiar, si tu papá, llegas a convencer, no solamente, con las palabras, con el testimonio, a tus hijos, de que el resto, de sus vidas, las van a vivir, contracorriente, que el mundo, los va a tratar, de envenenar, pero que ellos, se tienen que mantener, firmes, ya hiciste lo más importante, con tus hijos, deja de que si van a la universidad, no van a la universidad, de que te sirve, tener un hijo, que va a la universidad, pero es un ateo, lo mejor, que le puedes dar, a tu hijo, es lo que el padre, mencionó en la homilía, la fe, si tu hijo, tiene fe, tengo un dólar, o tengo un millón de dólares, va a saber usar eso, si tiene fama, o no tiene fama, va a usar eso, para gloria de Dios, por lo tanto, no solamente, chin, pues ya, yo quería festejar Halloween, te debes de alegrar, tengo una oportunidad, para que se burlen, los demás, por ser fiel, por ser fiel, a Dios yo, y cuando un niño, aprende eso, el bullying, no le hace nada, lo hace hasta más fuerte, y yo les digo, yo no soy el más santo, soy quizá, el más pecador, pero yo les explico, rapidito, una experiencia personal, yo estaba, en quinto grado, no me acuerdo, ni quien me dijo, esto del Halloween, no me acuerdo, pero me quedó tan claro, que días antes, del día de Halloween, yo me puse a hablarle, a mis compañeros, no festejen, no festejen, y había convertido, casi a todo el salón, pero fíjense, cómo es el demonio, una de las niñas, que tenía una papelería, el mero día, llevó unas calaveritas, con dulce, a repartirlas todo, y todos, con excepción, de un compañero, la agarraron, todos, yo no la agarré, me acuerdo que hasta lloré, cinco, quinto grado, era un niño, pero no era un llanto, decir, no me va a comer, no, me daba orgullo, de haber permanecido fiel, y, y el otro compañero, que no la agarró, ese era muy temperamental, ese, bueno, si la agarró él, pero la agarró, y la pisó, entonces se puso a brincar, sobre ella, curioso, ese muchacho, que no la agarró, muchos años después, me lo encontré, en el seminario, me lo encontré, en el seminario, no sé si ya terminó, de ser sacerdote, no fue sacerdote, no sé, pero, no, menosprecien, el coraje, y el valor, que pueden tener, sus niños, los que me vienen, pero pobrecito, es una fiesta de niños, se no vayan a sentir mal, a veces, sus niños, si enseñan, si verdaderamente, tienen una fe fuerte, le dan más ejemplo, a usted, como papá, la otra estaba, otra vez, en el santísimo, aquí, se me hizo curioso, que, había una niña, creo que como de dos años, se acerca el santísimo, hace una genuflexión, se arrodilla, y le dice, I love you Jesus, bien fuerte, eso lo hizo, como por tres veces, la última así, le dijo, bye, con los papás, si una niña, no tiene más de dos, tres años, yo creo esa niña, y tiene capacidad, de amar a Jesús, de esa manera, no menosprecies, no abajes, a tus hijos, de la capacidad, que tienen de amar al Señor, tus niños, pueden tener, esa y hasta más valentía, repasen, la mayoría, yo creo que aquí, son mexicanos, en tiempos de la persecución, tenemos un niño beato, Jesús Sánchez del Río, y a ese niño, lo torturaron, le cortaron las plantas, de los pies, lo pusieron a caminar, con sal, y el niño, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, hasta que le tuvieron, que dar el tiro, porque todo lo que le hicieron, y no se rajó, no se echó para atrás, ahora ese niño es beato, yo revisaría muy bien, a los papás, seguramente, sus papás, tuvieron que ver mucho, para que ese niño, tuviera ese amor, por Jesús, entonces, en que estamos, pues, quieres, encontrar, justificaciones, para festejarlo, pues agárrate, cualquiera, y festéjalo, pero si quieres, tomar las cosas, en serio, dale cosas, en serio, a tus hijos, y tienes la mejor oportunidad, de que tus hijos, delante, el padre, el exorcista, lo dijo, ya inclusive, en escuelas católicas, se festeja, imagínate lo incómodo, que es un niño, llegar a una escuela católica, y decir, yo no voy a festejar algo, y le van a decir, ay no es nada malo, y te van a hacer bullying, yo soy fiel a Jesús, y que se lo diga a la maestra, y que se lo diga a los amigos, y que se lo diga al director, ese niño está forjando, la fe, que le va a ayudar, para toda la vida, y eso vale más, que tener dinero, que tener carrera, que tener éxito, porque tiene lo más importante, voy terminando, fíjense, con esto de los niños, yo les digo, ok, vístelo de angelito, pues, vístelo, y después, ah, porque dicen, lo vestimos en una pequeña fiesta, el 31, pero también, en el catecismo, los visten de santos, el día primero, si, pregúntale a ese niño, que recuerda más, el 31, o el primero, no te va a decir el primero, o sea, no nos engañemos pues, no nos engañemos, propuesta, entonces, de lo que podemos hacer, primero, yo les digo, quitar, el Halloween, centrismo, es decir, que Halloween sea el centro, y, volver, a la fe original, que es el, Cristo centrismo, Cristo es el importante, en el centro, lo importante, no es, si me divierto, no me divierto, si hago lo que me gusta, no me gusta, lo importante, si estoy haciendo lo que Dios quiere, por eso, Jesús es el centro, todas las decisiones, tienen que pasar por Jesús, ahora mismo, en el Vaticano, están reunidos los cardenales, con el sínodo de las familias, y por qué, porque hay un desastre, en los matrimonios, y en las familias, pero por qué, porque Jesús no es el centro, es más, a veces te encuentras, con la señora que dice, ay Señor, por qué me diste este viejo, el Señor te podría responder, te lo di, cuando me preguntaste, o sea, tú lo elegiste pues, ¿cuántos casados aquí, antes de casarse, le preguntaron Señor, este es el correcto, esta es la correcta, ¿cuántos antes de hacer una decisión, en su trabajo, le dicen Señor, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, ¿cuántos al tomar una decisión, en la escuela, le dicen primero Señor, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, en pocas palabras, ¿cuándo le dejas a Dios, ser Dios, y cuándo tú te conviertes, dicen Dios, no, lo que yo crea, está bien, mientras yo lo crea, que está bien, está bien, entonces no te digas cristiano, si somos cristianos, obedezcámoslo a Él, preguntémosle, qué es lo mejor para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, qué fiestas, sobre todo, porque sabemos, que el demonio, dice la Biblia, es padre de la mentira, si algo sabe, el demonio es engañar, y dice la escritura también, que se presenta, con luz de ángel, y piel de cordero, o sea, no se te va a presentar, con cosas malas, San Juan de Ávila, tiene una frase muy buena, le dice, oh pecado, porque nunca me has de decir, en qué voy a terminar, el alcohólico, tú dices, pues una, una cervecita nada más, y en realidad no hay problema, una cervecita no hay problema, pero si un alcohólico, es una, dos, tres, cuatro, y al rato con la cruda, se arrepienten, de haberse tomado la primera, pero cuando vieron, la primera cerveza, les entró la cabeza, te va a dar una cruda, no, por eso San Juan de Ávila dice, oh pecado, porque nunca nos hace decir, en qué vamos a terminar, hay un amigo mío, un sacerdote, Fray Nelson Medina, que también dice, y el Señor, como nos respeta, nos respeta, nuestra libertad, que a veces, nos tiene que decir, ok, ve y estrellate, que aquí te espero, a veces, eso tiene que ser, el Señor con nosotros, Él sabe, que vas por el mal camino, pero nosotros, tercos ahí, y el Señor, como respeta tu libertad, te termina diciendo, ándale pues, ve y estrellate, que aquí te espero, pero yo agrego, una cosa más, cuidado, porque muchas veces, en la estrellada, se te puede quedar la vida, y si morimos en pecado, la condenación es eterna, miren, yo le doy gracias a Dios, el sacerdote que tiene, que no tiene, vamos a decir, temor en decir, las cuestiones como son, porque hoy, muchos sacerdotes, no, no, no menciones diablo, no menciones infierno, los vas a asustar, existen, punto, pero, si una persona, muere, en pecado mortal, se condena, así es de grave, se condena, y la eternidad, es para siempre, si yo me he dedicado, como misionero laico, a tiempo completo, es por eso, porque yo no puedo, aguantar, que una sola alma, se vaya a condenar, así tendrían que ser, los sacerdotes también, no porque no fuéramos capaces, de ser una familia, y un negocio, etcétera, tenemos capacidad, para eso, pero es tan urgente, que no se condenen las almas, porque la condenación, es para siempre, mi papá murió, hace dos semanas, y, yo le doy gracias a Dios, que se fue bien, inclusive, tuvo un sacerdote, ahí, en el hospital, tuvo una operación, no esperábamos que se muriera, realmente, no soportó la operación, y murió al siguiente día, mi papá, o nosotros siempre, hemos sido pobres, mira, no se llevó un quinto, pero se fue bien, y eso es lo importante, porque si te vas mal aquí, fracasaste, miren, para que entiendan, ya me he alargado, voy a dar la conclusión, pero para que me entiendan, en esto, esto lo dice otro exorcista, el padre Fortea, dice, para que el problema, del infierno, no es que vas a sufrir mucho, el problema es la eternidad, ese es el problema, lo bueno del cielo, no es que vas a gozar mucho, sino que es la eternidad, para que me entiendas, dice, para que entiendas la eternidad, el infierno, es eterno, para siempre, el cielo, es para siempre, para que me entiendas, dice este exorcista, imagínense un pajarito, que va al mar, y toma un poquito de agua, y se va, un año, regresa, toma un poquito de agua, y se va, y se va, dos años, regresa, toma un poquito de agua, y se va, tres años, y dice el padre, el pajarito, se terminará el mar, y apenas comenzaría la eternidad, a ese ritmo, el pajarito, antes se termina el mar, y apenas comenzaría la eternidad, ahora, imagínate una eternidad, en el infierno, apartado de Dios, y nadie piensa de esto, y todavía tienen el descaro, de vestir de diablito, a tu niño, tenemos que tomar en serio esto, no solamente por esta fiesta, por todo lo que estamos viviendo, para dónde vas, para qué vives, para tener dinero, de qué te sirve el dinero, fama, lo que tú quieras, si no te salvas, no te sirvió de nada, no te sirvió de nada, puedas cerrar con la conclusión, lo que aconsejo es entonces, ponerlo a él en el centro, todas las decisiones, tienen que estar, cristo céntricas, no de acuerdo al Halloween, no tratando de ver, pues de cómo le doy la vuelta, para que el Halloween, no sea tan malo, no, 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 sé firme, en tus decisiones, recomendaciones, que les puedo dar, catequesis, desafortunadamente, a veces en las parroquias, no se da buena catequesis, tampoco, pero, aunque no se dé buena catequesis, déjenme les informo, el primer catequista, de sus hijos, son ustedes padres, a veces, yo he estado en parroquias, en donde llegan, y casi casi, ni se bajan los papás, avientan así el niño, lo avientan, y te vas solito, como creyendo, que la responsabilidad, de la fe, que tienen que tener sus hijos, es del catequista, no, es de ustedes papás, y no se trata, de que les avienten, un sermón, se trata, que principalmente, den ejemplo, como la niñita, esa niñita, se atreve, a arrodillarse, delante del santísimo, porque seguramente, ha visto arrodillarse, a la mamá, y al papá, muchas veces, punto, a esa edad, no está tanto, de aprender, intelectualmente, lo ha visto, todos los niños, repiten, cuantas veces, horas en familia, el papá, Juan Pablo II, que fue alguien inteligente, sabía muchos idiomas, dice, mi más grande seminario, fue mi hogar, no fue un seminario, donde estudió, perdió la mamá, muy temprano, luego su hermano, y se quedó solo, con su papá, y dice, que en la noche, a veces, abría la puerta, del cuarto de su papá, que había trabajado, todo el día, en plena segunda guerra mundial, y decía, y en plena madrugada, veía a mi papá, arrodillado, como no tenía tiempo, para orar, en todo el día, lo único que tenía, era en la madrugada, y cuando abría el papá, Juan Pablo, siendo un niño, la puerta, y veía eso, y dice, ese fue mi mejor seminario, tus hijos, te ven así, porque si no, de nada sirve, que le digas, pues mira, ya grabamos esto, o al rato, lo sube a internet, se lo voy a poner, a mi hijo, para que, a los muchachos, y más, sobre todo, cuando son adolescentes, el bla bla bla, no les sirve mucho, necesitan ver ejemplos, que se reza en casa, como matrimonio, que se visita el Santísimo, que se viene uno a confesar, eso es lo que funciona, esa es la primera cuestión, de recomendación, segunda recomendación, leer, vida de los santos, verdaderamente, hay una fiesta, el 31, que se llama, víspera de los santos, pero no lo han robado, estos del Halloween, que tenemos, como podemos rescatar, la víspera de los santos, viviendo el primer día, de noviembre, como la fiesta, de todos los santos, la mayoría, de los santos, sobre todo, de la edad media, quisieron ser santos, porque, en la comida, o en un momento, en la tarde, la costumbre, de las familias católicas, era leer, lo que le llamaban, el martirologio, no había libros de santos, solamente el martirologio, que era el martirologio, la narración, de la vida, de los primeros mártires, de los primeros cristianos, que los crucificaban, que los aventaban, a que se los comieran, los leones, en el circo romano, y eso, lo escuchaban, chiquititos, hay muchos que dicen, no, no, pero como le voy a decir eso, por ejemplo, de los cristeros, como que, como le voy a decir, a mi niño chiquito, que le cortaban los pies, se va a asustar, pero tú les pones, unas caricaturas, que son peores, o sea, hay cosas, hay contenidos, que tú les permites, les permites videojuegos, tan violentos, así, pero no tienen que escuchar, de un mártir, coherencia, por favor, o sea, ya a esta altura, ellos, desafortunadamente, por televisión, o por los amigos, han visto destrozos, y han visto cosas, y porquería y media, no tengas miedo, en leer vidas de santos, por muy duras que sean, porque esos si son, no son superhéroes, inventados, son reales, son seres humanos, que eran igual, o hasta peor, de pecadores, que tú y yo, pero un día agarraron, en serio su fe, y empezaron a cambiar, recomendación, lee la vida de los santos, con ellos, hay muchos, libritos de esos, tercera recomendación, y sobre todo, para el 31, actos de desagravio, actos de reparación, que son los actos, de desagravio, se los pongo un ejemplo, imagínate que, tú tienes un hermano, y llega con tu mamá, y le dice, mamá, tú eres una tal, por cual, etcétera, te odio, etcétera, tu hermano, le dice todo eso, y se va, tú tienes de dos, o vas atrás, de ese, y le pones una cachetada, al menos, y dices, a mi mamá, no le vas a hacer eso, o la segunda, que es más importante, vas con la mamá, y dices, perdona mi hermano, tú sabes que yo te quiero, etcétera, le declaras el amor, le das lo bueno, porque, de qué sirve, que te agarres a tu hermano, y tu madre, llorando sola, no, lo mejor es reparar, lo que tu hermano hizo, o no, ir a consolarla, tu mamá, mamá mira, tú sabes como es mi hermano, lo que sea, te pido que lo perdones, etcétera, tú sabes que, yo no soy así, yo te quiero, etcétera, cuando tú sabes, lo que está pasando Jesús, estos días, y el 31, con todo lo que les he puesto, cuantos llegamos, delante del Santísimo, no a pedirle, sino a decirle, Señor, en qué te puedo consolar, cómo te puedo amar, cuáles son tus intenciones, son días para hacer actos de reparación, no para andar haciendo fiestas, ni bailongos, el primero de noviembre, festéjalo mucho, porque es el día de todos los santos, santos que están intercediendo por nosotros, santos que son ejemplos, y que nos dicen, que nosotros estamos llamados a ser santos, termino como conclusión, con la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, dice San Pablo, en todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo, para la gloria de Dios, no den mal ejemplo, a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen, a la iglesia de Dios, yo por mi parte, procuro agradar, a todos en todos, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación, fíjense como comienza San Pablo, ya sea que coman, o que beban, es decir, lo más básico, que hace un ser humano, cualquier ser humano, que está aquí, yo no sé, si corre, cinco mil millas, yo no sé, si puede saltar, yo no sé, si sabe jugar fútbol, yo no sé, pero lo que estoy segurísimo, es que todos, comen y beben, porque si no, no estuvieran aquí, que está diciendo San Pablo, ya sea que coman, o beban, es decir, lo más esencial, desde lo más básico, háganlo todo, para gloria de Dios, y si yo tengo que comer, para gloria de Dios, y beber para gloria de Dios, con mayor razón, yo tendría que, festejar las fiestas, que le agradan a Dios, hacer las decisiones, que le agradan a Dios, poner a Dios, en mi trabajo, en mi estudio, cuando manejo, en todo, háganlo, para la gloria de Dios, porque si comer y beber, tiene que ser, para la gloria de Dios, cualquier otra actividad, del ser humano, tiene que ser, para gloria de Dios, la conclusión, por lo tanto, la pregunta, voy a festejar Halloween, sí o no, pregúntate, si es para gloria de Dios, ya te he dado, un poco de información, de la situación,